La planta de lino es reconocida como una buena fuente de fibra. Estudios han demostrado que es rica en ácidos grasos omega-3 y ácidos grasos que son eficaces en el tratamiento de enfermedades cardíacas y el lupus. Puede ayudar y a controlar la presión arterial, disminuir el colesterol y proteger de ciertas enfermedades cardíacas. Si has tenido un ataque al corazón en el pasado, el aceite de linaza puede prevenir que ocurra otro. Si estás estreñido, el aceite de linaza puede ayudarte a controlarlo. Por otro lado, si sufres de una inflamación en el tracto intestinal, ayuda a disminuirlo. La linaza puede prevenir los cálculos biliares, así como disolver los ya existentes. El aceite de linaza se utiliza contra determinadas enfermedades de la piel. Estas incluyen acné, eczema, rosácea y quemaduras de sol. Evitar que la piel se rompa y se agriete, ya que revitaliza estas áreas. Esto es posible gracias a los lignamos presentes y que también utilizan los médicos para tratar a pacientes con la enfermedad de Parkinson.